Sumamente preocupados, pero esto porque es algo que lo afecta a San Luis directamente y viene del orden nacional. Entonces era necesario que nuestro candidato a gobernador tomara una medida seria respecto de este sentido. Y hoy la medida es, en unidad, poder reflexionar acerca de lo que nos está sucediendo y repudiar lo que está sucediendo en nuestro país. Sinceramente, como dijo él, no es en contra de nada ni de nadie, pero hay una mala administración. Y tenemos que, en algún sentido, mostrar lo que pensamos al respecto porque está afectando a nuestra provincia. Tengo plena, plena convicción que vamos a ganar. Estamos construyendo un triunfo fantástico de abajo hacia arriba, apoyado esencialmente en el trabajo de toda la dirigencia, candidatos a intendentes, a concejales y a legisladores de toda la provincia. Uno, mientras tanto, está trabajando en política, pero ve esto. Yo recojo y escucho lo que la gente me pide permanentemente, pide trabajo. Hay hambre, hay indigencia, hay pobreza y no nos damos cuenta. Entonces me parece que San Luis no tiene este inconveniente. Si la Argentina tuviera un presupuesto equilibrado, donde no gastara más, donde no gastara más de los ingresos que tiene, seguramente estaríamos mucho mejor. La inflación es un tema que aqueja a todos. Pero por supuesto, ¿quién tiene capacidad de ahorro? ¿En qué se puede ahorrar? ¿Cómo se puede ahorrar? Como no hay ahorro, no hay crédito, no hay posibilidad de crecimiento en la Argentina. ¿Y qué tiene que ver San Luis con esto? Me parece que tenemos que dar un mensaje. Es chiquita la provincia de San Luis, es chiquita, pero hagamos escuchar la voz. ¿Por qué no la podemos hacer escuchar la voz? ¿Por qué no podemos instar a la dirigencia política de la Argentina que piense un poquito más en la pobreza?